¡Vaya! Con todo ese pescado me han entrado unas ganas de comer sushi. No creo que Edman haya tenido la decencia de poner un sitio para comer buen sushi aquí. Recuerden, damas y caballeros, que pueden disfrutar de las mejores cenas aquí en el palacio del sushi del increíble parque de atracciones interestelar de Edman. Ahora con pescado. En fin, ¿qué estábamos diciendo? ¡Eh! ¿Alguien había pedido una paliza? ¿Estás seguro? Dice que alguien ha pedido una paliza súper grande y completa. Te voy a decir una cosa. Mira, no puedo devolver esto, así que te daré una paliza súper grande y gratis. Espero que tengas hambre. Ese tipo no se mostrará hasta que te encargues de este submarino. Hay un interruptor en la copa. Rómpelo para detener las funciones del submarino. ¡Ah! 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 Ahora que se ha mostrado, la batalla solo acaba de empezar. No dejes que te meta presión. Mantén la calma y luego ataca. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias! 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 Ahora que si no deje que... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!